¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Y yo soy Ser Y sean bienvenidos a un video muy especial Porque iniciamos con la temporada de ¡Halloween con Sergio Uriel! Hoy les traemos un video muy especial que yo Agradecería a la neta si me lo subiera a alguien Que yo sigo, porque me haría un gran paro Y es que les vamos a mostrar ideas para disfrazarse En pareja este Halloween Y si no tienes pareja, también puedes usar uno de los dos personajes Y disfrazarte, con tu amigo, con tu amiga También puede ser, ¿no? Entonces, bueno, sin más por el momento, que comience Este video ¡What's up! En este video vamos a estar viajando al pasado, al futuro Así que ustedes agarren la onda Todas las ideas que van a ver en este video, amigos Son con cosas que seguramente tienes en tu casa Con tu propia ropa, para que gastes lo menos que se pueda Nosotros literal gastamos como 200 pesos en 4 disfraces Aquí ya tenemos elegida toda nuestra ropa que vamos a usar para los disfraces ¿Compramos alguna ropa o algún disfraz en especial, mi amor? Nada, nada, nada El primer disfraz que vamos a usar es de buena caricatura Que nos gusta mucho, que es... ¡Toda la esponja! ¿Patricio, una esponja? ¡No! Vamos a desplazarnos de Chico Percebe y Sirenoman Espero que nos salga muy bien ¡Vamos! Miren, amigos, con todo esto vamos a hacer las manualidades necesarias para nuestros disfraces Este disfraz necesitamos hacer sus tetillas, sus cinturones y su sombrerito Entonces vamos a hacer manualidades Oigan, esto va a ser rápido, literal no les vamos a decir cómo va a ser cada cosa porque se nos van a ir de aburrimiento Pero si tienen alguna duda de cómo hicimos las varitas o alguna cosa, aquí abajo pongan en los comentarios y las vamos a contestar, ¿ok? Las ostras literal fue con foamy morado y un plumón y chéquense nomás cómo quedaron ¡Igualitas! Y acá mi Flaky, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¡Su gorrito! ¡Wow! ¡Qué bonito te quedó, Pequín! Gracias, gracias, gracias Ya terminamos, amigos, fue facilísimo, lo hicimos con foamy, nada más hicimos las figuritas, los pegamos Y aquí está el gorrito también que hicimos con papel y todo está facilísimo Perfecto, mi amor, somos grandes artistas, deberíamos estar en Art Attack Disney Plus Y miren, amigos, nuestros guantes literal son guantes para lavar los trastes Vamos a transformarnos en Sirenoman y el Chico Persever Aquí está el outfit que elegimos, amigos, como pueden ver, son nada más suderas, pantalones negros Ya casi estamos listos, amor, pero no podemos ser Sirenoman y Chico Persever sin nuestros antifazes Amor, de este antifaz depende que mi disfraz triunfe o no Uy, no confíes mucho Espero quedar bien ¡Wow! ¡Sí te quedó! Me veo más narizo, parezco calamardo Pero, ok, te quedó muy bien Vamos a ser el tuyo pequeño Y ahí estás Sí quedaste bien, amor También parezco el de los increíbles Hora de ponernos nuestro disfraz completo ¡Listo, amigos! Ya estamos listos de Sirenoman y Chico Persever Los nuevos increíbles, no puedes decir que no, amor ¡Sí! ¡Rosquillas! No, amigo ¡Dile el juramento! Tritón y el joven Persever se unen Llegó el momento de nuestro siguiente disfraz, que igual va a ser Cruella de Bill Y yo voy a ser un perro Amor, tienes que servir albata Pues está bien Tenemos literal todo el restaurante en casa, es muy sencillo, ya lo van a ver ahorita Y lo único que tenemos que hacer es manchitas para que mi peque tenga manchitas y sus orejitas de perrito Muy bien Ya está listo tu disfraz, mi amor Sí, me encantan sus orejitas ¡Wow! Bueno, amigos, ya estamos preparando el de Cruella Él se hizo unas letras y se las pegó con Pritz ¿Y luego qué vas a hacer? No, como Y por qué no te ríe Porque si no se le caen las letras ¿Tú qué vas a hacer? Yo dormí y me ya, ya me puse mi pijama ¡No! Este es mi traje base para un dálmata Este dálmata hermoso ya casi está listo Pones cubaca Y yo ya también casi estoy listo, amor Es momento de quitarlas ¿Qué dios? ¿Y se hizo? La R sí ¡Oh! ¿Ya puedo ver? Ya ¡Oh! ¡No manches! ¡Sí quedó! Muy bien Este es el mejor maquillaje que he hecho No encontramos spray blanco, así que tendría que ser dorado Digo, dorado, plata ¡Mira bien la línea, amor! No te vayas a pasar ¡Ay, no me presiones! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ya sentí Amigos, chequen nada más cómo quedó este disfraz Yo sé que está padre, pero no están preparados Para ver esta ternura Que van a ver a continuación ¡Vean este perrito tan hermoso! ¡Qué precioso, amor! ¡Un perro! ¡Estás hermoso! Voy a decir, pero tú estás todo tu outfit así bien cool ¡Ay, que un perro! Dicen que existen cinco etapas del dolor Negación Ira Negociación Depresión Y aceptación Yo quiero agregar una más Venganza ¿Es otro día? Sí ¿Nos dormimos muy tarde de noche haciendo la primer parte del video? También Así que denle un like antes de que acabe este video, por favor, amigos Y continuemos Este disfraz nos emociona mucho, amigos Porque es de una pareja en la vida real Que son ni más ni menos que Dulce Princesa y Marcella De Hora de Aventura ¡Spoiler alert! ¡Son novias! Entonces vamos a hacer sus versiones hombres ¡Qué romántico! Estoy muy nervioso porque nunca me he pintado el cabello Para nada Ni siquiera fantasía Ni nada Entonces ¡Ay, a ver cómo queda esto! Oigan, amigos Estos sprays salen muy buenos por si gustan Es nuestra emoción esto Ojalá nos pagaran, ¿verdad, amor? Pero no lo es Vamos a ponerle su color rosa ¡Wow! ¡Sí se te pinta de rosa, amor! Es que me cayó en la cara Ya tenemos a Dulce Princesa con su pelo rosa Te pinté un poquito de más la patilla, amor Pero ahorita te vas a pintar tu carita de rosa ¡Te ves increíble, amor! ¡No creo! ¡Sí! Amigos, ya traemos nuestros outfits puestos Ahora falta pintarnos la carita otra vez Es que yo no sé maquillar, amor A ver cómo sale esto Ahorita volvemos ya maquillados Amigos, no están listos para esto Estoy muy rosado, Yuriel Muy muerto Una, dos, tres ¡No puedo hablar! Yo me quedé como tres horas al sol Y yo moriré en su hotel ¿Cómo ven? ¡Está malísimo! Te amo, ¿ok? Al menos ayer a nuestros esqueletos unidos por siempre Yo no tengo esqueleto, pero ese es súper romántico Amigos, a mi Flaky se le irritó su carita Si van a hacer nuestro tutorial No se pongan vilé en la cara Cómperse una pintura especial Ahorita mencionó que se fue el día de Uriel Perdón, mi amor, lo siento Me hace toda la cara Amigos, último disfraz Vamos a disfrazarnos de Cosmo y Wanda de padrinos mágicos Ok, amigos Este es el prototipo que usamos para hacer las alas Dos ganchos de ropa y cordón Van a amarrar gancho contra gancho Aquí se le va a poner el cordoncito Y van a quedar así, ¿ok? Y ya que tenemos esto que sigue, amor Ponerle sus... ¿Cómo se llaman estos? Tirantes Ponerle sus tirantes También va a ser el cordoncito, ¿ok? Tú te los mides aquí y los amarras Exacto La amarras de aquí y luego vuelves a amarrar para que queden como tirantes Eres muy listo, amor Por eso me enamoré de ti ¡Ve qué hermosura! Ahora lo que vamos a hacer es forrar los ganchos Con este papel foamy con diamantina, amigos Y miren ya terminadas Cómo quedaron las alas, amigos Aquí están los cordoncitos para ponérselas Y aquí le dobló las esquinitas mi flakis Para que parecieran alitas Amor, están padrísimas Padrísimo Y aparte de las alas, amigos Para los padrinos mágicos Hicimos sus coronitas ¿Cómo se llaman estos? Varitas mágicas Y mi corbata Porque no tengo corbata negra Le pusimos esta cinta abajo Para ponerle pasadores Y podernosla atorar, amigos Pues ya está en el proceso Nada más vamos a cambiarnos Y una, dos, tres Transición mega pale Porque falta pintarme el pelo de verde Amigos, ya tengo el pelo verde Y rosita Nos vemos hermosos Ahora sí, transición en Tres, dos, uno ¡Listo, amigos! Ya está Chequense nomás estos disfraces Para mí fueron, creo que mis favoritos, amor Sí, están muy bonitos Tú sigues rosita, hermoso Chequense las alas Qué tal quedaron Vamos a las tomas cool Que orgullo Recordar este día por 30 años Sí, buscaré granola para celebrar No hagas alguna idiotez mientras vuelvo No, fuera Impulso de idiotez Pues bueno, amigos Esperamos que les haya gustado mucho este video La verdad es que nos encantó hacerlo Un poquito laborioso Pero muy divertido Amigos, si hacen algunas ideas De nuestros disfraces Por favor, etiquétanos en nuestro Instagram Para verlos Y si no, de todas formas Etiquétanos para ver sus disfraces de este año Y bueno, empezamos con todo nuestro ¡Hard! Cuídense mucho Hasta el próximo video ¡Bye! ¡Padrenos mágicos! ¡Gracias!